Primero Dios, me voy a levantar. Sí, primero, sí, sí. Y el otro año ya la vamos a tener en la cena de nuevo. Primero Dios, me voy a levantar. Y gracias, gracias por todo que me hicieron a visitar. Gracias a usted por recibirnos. Y gracias también a usted. Ya nos vamos. Que te vaya bien. Gracias, salud. Salud. No, crees que brava está porque ella me quiere. porque ella lo le dijo maja a usted si yo te quiero maja? como que como te va a comparar a ti lo que soy la nieta mi nieta también me querés como va a comparar a veces pues lo defiende maja a usted ella era amiga de mi papá también era bien conocida mi papá está listo aquí muy peña pero ella duró más que mi abuela ella duró duró más que aunque sea unos cinco minutos yo no sabía que vivía aquí cuando así solo venimos temprano a la casa ¿cuál día? ¿cuál día? sí, sí, la Camila puede pasar la gente que va en moto y le dice amor, espérenme aquí unos cinco minutos lo que pasa es que ya salimos noche no, lo que pasa es que los cinco minutos ya tienen falta no, así voy a estar haciendo y tiene que pasar él ahí tiene que esperar y lo entras también lo entras lo presentas lo presento no, no me gusta acercar la camila de vos no, no me gusta te devolves mira, cuando vayamos por allá que vayamos por tu casa pasa alguien a ver aquí presentándolo así ya todas las familias lo hacen hacer está bueno sí, pero anoche estuve ordenando mi cuarto mi cuarto en vez de decir la maleta mi ropero porque lo tenía bastante desordenado ¿te estabas preparando ya? no, aunque siempre mantengo ordenado ahí pero el martes que llegas allá bien así yo que no voy viendo para acá ya está de retroceso pues ya te voy a grabar como vas caminando dale dale seguí caminando como vas ¿ves? como que va así la cámara no le importa donde vaya a pasar así va grabando no, no, no sabe por qué no andaba con nosotros ayer voy a ir a la casa de la Camila hacer sopa de gallina otra vez va a ser martes o miércoles cualquier día no, ya dijo que es martes ¿y qué pasa ahí vamos miércoles? nada pero ya tenía preparado es que es que lo de allá lo de allá de la carretilla lo que aquel día no terminamos pues Ivo este Camila mañana la vamos a llevar temprano porque está la cena también después mirave pues sí este cena la cena de negros mirave no, pero ese rápido mirave Camila este que te iba a preguntar ah vos vas a cocinar siempre ¿verdad? sí, pero como o sea no pasa nada y lo hacemos martes o miércoles porque no tienes que decirle a nadie mira venga tal día a ayudarme no pero Pei me dijo vaya pero alguien me va a dar un ayudón ayudón nomás ajá vaya pero Pei aquí está no pasa nada si lo hacemos miércoles también sí, pero lo que pasa es que ya tengo ordenado mis cosas vaya y mejor todavía tenés más tiempo no le va a pasar tenés tiempo para seguir ordenando si no has terminado todavía mañana el lunes ajá apenas ah pero así pasa volando el lunes eso sí pero y no me va a quedar chance porque tengo que ir a pasar vaya entonces alegrate más porque tenés un día extra si no te queda chance el lunes él más lo mismo lo mismo tuyo hacerse exámenes para estar lista para rey con todo vamos y después vamos aquí donde su abuelita abuela entonces le metemos mano a la obra ya con todo hoy no va a ir a la casa porque como como bonito mamá y las bonitas también no sé la idea no vamos a consulta vamos de su familia y después vamos a la playa va ay la playa lo que más me encanta va a pasar un lunes con la camila no tenés planes con la norma todavía pero para llevarte nomás pero el requisito de la camila es que la dejes manejar dice de verdad a mi me gusta manejar va para caras aquel día venía con la palo así mira con los lentes y bien así bien orgullosa ella que venía manejando que siempre maneja si maneja agregue maneja y la licencia no la puede sacar yo no sé por qué me pongo nervioso pero es con la calle cuando voy para Sonsolata quizás por el cruce que está en metalío dije que ese cruce de metal de kilo ajá ese cruce sí que cualquiera se pone nervioso y ahora primera vez no no nervioso sino que uno lo piensa bien para tener que no no ajá más precavido precaución pero fíjese que de algo sirven las cosas yo sé que haciéndome burla estaba pero cuando aún después después que a uno le pasan las cosas uno ya agarra o sea queda uno como más pendiente y no se confía por ejemplo si te pasó a lo que te pasó ahí y tal vez porque yo siempre digo por algo pasan las cosas vaya ahí la norma me dijo es la primera vez que vos manejas aquí me dijo es normal que te pongas no sé que para allá nunca habías ido sola hasta Sonsolata nunca has manejado a la avenida es el que agarro los carros ¿cómo estamos? ¿qué? en el pantalón de quieta ah ok ahí en la sacarla y la pones ahí en la cama ya está lavado la norma pero ya solo en la cama déjalo pero sin la bolsa aquí me lo llevé ese día hasta llegar a Sonsolata pero ahí donde me dio miedo a la avenida así puedo manejar bien tranquilo ah pues porque no está el cruce ese solo vira a la derecha solo ahí es más fácil y ahí me dijo la norma que me vaya como más enseñar más ahí porque era como primera práctica lo que necesitas practicando vaya mañana nos vamos temprano para Carasucia temprano y ya saqué la licencia y luego a Metro Centro Sonsolata o al encuentro para que ella practique también para el doctor pues para que practique la calle los chorros no hombre a dónde va a ir usted a donde vaya Carasucia más rápido para que oíramos más rápido después vamos al kilo después vamos a Carasucia después su familia después para la playa nos va a alcanzar el día tengamos fe tengamos fe a qué hora va a ser la hora de salida a qué hora va a ser la hora de salida la idea no tan tarde no sé la idea pues pero como no se sabe yo como cuando siempre voy a hacer fondantes siempre me gusta hay que meter a soda a la freezer otra vez pues la otra hay que checarla también hay que revisar las otras las otras este mañana a qué hora van a salir dijeron no sé la mañana nueve es que vaya miren los exámenes que van a ir a hacer ustedes tienen que ser en ayunas no vayan a cometer el error de comer de comer algo solo agua pues en si acaso nada nada dulce ni nada de comida tienen que ir en ayunas y ya después del exámenes y comen algo cualquier cosa tal vez pueden llevar algo y saliendo del exámenes solo que no he tenido lugar de comer el desayuno yo no he comido un pan lo ha tenido aquí en la panza no lo he ido ya estamos mejorando la medicina la ayudó la pastilla la pastilla que receptó el doc y el suero también pero como me lo tomé todo a mí me lo camino choco pare que me estoy fiando y choco no me estaría no yo si paro viejo hay gente más que si le dicen a la camila que embarazada está yo voy a traer el chambre hay calles que uno puede parar y hay calles que no el aspecto es que angosta imagina la calle de ataco y aparte es que no puedes parar porque es muy angosta pero hay que buscar un pedazo donde se haga espacio y parquearte bien si entonces eso era bueno ya había un espacio me parquee y pasaba todo desde pero iba masticando chicle por eso le ayudó me ayudó bastante imagínate camila que te cuesta sacar la licencia para que andes tranquila manejando a tu antojo a tu gusto cabal no dependas de nadie y ya puedas andar pues si y eso ya uno puede andar todo lo que tenga con la pesada voy a hacerla yo con quien quiera también y miren ahora esta vez no voy a ir con nadie de aquí a sacar la licencia cuando venga y con quien vas a ir se supone voy a dar una sorpresa con mi padre aquí la tengo camarón para no sentir la presión que sentís quizás verdad porque porque quizás a vos eso sentís que te afecta sentir la presión hasta cuando le toca un juejito ahí le toca te dijeron 6 apoya casi ya lo moví ya no es así ya cambió ¿verdad que cambiaste? ya cambió sí ¿y al final ¿qué voy a hacer yo? ah dulcisísimo está bien no está tan mal mire be al final ¿qué voy a hacer yo? a mí también pues sí ¿en qué voy a ir? ¿qué ibas a hacer vos nada? nada pendiente en todo lo que vos vas a andar conmigo pendiente de todo lo que necesitan por ejemplo ahorita vamos donde Pei a ver cómo va si necesita ayuda la ayudamos entre los dos Pei necesita ayuda aquí viene la Camila dispuesta a ayudarle así como anda la Jocelyn mira la ¿cómo te decís? Michelle decís que te gusta que te digan va necesitamos ayudar después